¿Qué tal amigos y amigas del Proyecto Rubén X? Como siempre un gusto poder volverlos a saludar, yo soy Juve y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta subventana al mundo del rock. En esta ocasión hablaremos de lo que viene siendo el metal, en este caso sobre dos bandas, una española sumamente consolidada de la cual mi querido estimado Máfon nos va a platicar y otra banda de Argentina que es considerada uno de los pilares, si no es que el pilar más importante del movimiento del metal a nivel Latinoamérica e Hispanoamérica, es Rata Blanca. ¿No es así mi querido y estimado Máfon, cómo estás, buen día? Muy buen día, de las pocas veces que grabamos de día, pero sí, vamos a hablar de esta banda que se llama Barón Rojo, para empezar. Es una banda española de heavy metal y hard rock, formada en 1980 por Armando de Castro, Carlos de Castro, los hermanos Castro, yo correría, ojalá que me canto que me digan, José Luis Campuzano, que le apodan Sherpa, y Hermes Calabria, originalmente ellos serán la banda, es una banda que ha sufrido modificaciones a lo largo de su historia, para variar, ya sabes, broncas internas, y el nombre de la banda proviene del apodo de la viola alemana Manfred von Richthofen, conocido popularmente como Barón Rojo. La agrupación ha jugado un papel muy importante en la consolidación del heavy metal español, junto a otras agrupaciones como Obús, no sé si los has escuchado, Páncer o Los Ángeles del Inferno, que tú sabes que aquí en México fueron muy muy conocidos a través del disco donde salió la de Maldito Seatumongler, no sé si recuerdas, e incluso la dedicaron mucho tiempo en México, se vinieron a vivir a México. Pero bueno, desde su publicación del primer álbum que ellos tuvieron, que fue el Arde a Vida al Rock and Roll, en el 81, la agrupación ha grabado alrededor de una veintena de discos, que ya saben que acá abajito ponemos las portadas, obviamente muchos de ellos fueron en vivo, es una de las bandas que más produce en vivo, recopilaciones, álbumes de video y los álbumes de estudio. Has de realizar muchos conciertos en toda Europa, no nada más en España, que quede bien claro, sino también en América y en lugares como Rusia, Alemania, Suecia, Francia. Ellos desde un principio fueron llevados a otros países, porque la verdad que no lo hacían nada, nada mal. Bueno, han tocado en lugares como, por ejemplo, el Festival de Rating, en 1982 en Inglaterra, el Heavy Zone Festival en el 83 y en el 84 en Bélgica, el Ballet Rock Festival del 90 en Francia, el Viña Rock de este lado, en el 98 y en el 2019, el Leyendas del Rock en 7 ediciones desde el 2006, el Metal Way del 2006 y el 2009, el Rock in Rio de 2010, el Headbangers Open Air en 2011 en Alemania y el Rock Tiembra de 2016. Y la banda fue incluida en la lista de las 50 mejores bandas de rock españolas de la revista Rolling Stone. Según el portal Metal Legoon, la banda habría vendido 1.2 millones de copias de su discografía hasta el 2015. Aumentale, últimamente han regresado a la carretera. Bueno, el Barón Rojo nació en una de la unión de los cuatro músicos que ya mencionamos, Armando Castro en la guitarra, Carlos Castro en guitarra y voz, José Luis Cherpa en el bajo y voz y Hernán Calabria en la batería. Los hermanos Castro permanecieron en una banda, pertenecían, perdón, originalmente a una banda que se llamaba Cos hasta 1980, momento en que las relaciones entre los músicos de aquella banda de Cos se deterioraron mucho y, pues, por diferencias de criterio, supuestamente, se salieron de la banda y de la discográfica de la CBS. Obviamente, al ser dividido en dos, el grupo buscó nuevos músicos y es cuando entran Sherpa y el buen Hermes y forman lo que hoy en día conocemos como Barón Rojo. En 1981 viene su primer trabajo, que es Larga Vida Rock and Roll, que está clasificado entre los mejores discos de la historia del rock en español y muchos lo consideran algún. En algunas listas, tú sabes que hay muchas listas por aquí y por allá, algunos mencionan que ese es el mejor disco de rock de heavy metal en español y otros lo ponen, por lo menos, en el top 20 de esa lista. Este disco lanzó su primer sencillo, que fue Con Botas Sucias, compuesta por Armando de Castro, cuyas siglas aludieron a su compañía antigua que era la CBS, Con Botas Sucias, CBS, sello que editaba originalmente los discos de los hermanos Castro con Cos. El álbum fue dedicado en aquel tiempo a la memoria de John Lennon, porque acuérdate que acababa de fallecer en el 80. Yo creo que ese fue un movimiento mercadológico, que en realidad no lo hicieron. El género no tenía nada que ver para empezar con John Lennon. Y de alguna manera, pues, estaba en boga el tema de su muerte y, pues, vamos a hacer leña con ello y por eso se lo dedicaron, para darle publicidad al trabajo. El álbum tuvo certificación de disco de oro y hay algo muy curioso que pocas personas saben. En ese entonces empezaban a andar de gira desde los ochentas, que empezaron al ochenta y uno su primer disco. Y en aquel entonces, cuenta la leyenda, por ahí dicen muchos, ¿qué es cierto esto? Durante la gira de mil novecientos ochenta y dos de este disco de Larga Vida al Rock and Roll y el segundo que habían sacado, que era Volumen Brutal, anduvieron por el Reino Unido. Y durante esa gira le permitieron en algunas ocasiones cantar a un chavo desconocido, en ese entonces, a una persona que no era famosa y, pues, que cantaba muy, 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 muy padre. Y el propio Sherpa, el bajista del grupo, le regaló un guante de cuero con clavos fabricado por él mismo. Y no fue hasta semanas después cuando se enteró de que aquel chavo sería el próximo cantante de la banda Iron Man. Le habían dado chance de cantar en el escenario con ellos a Bruce Dickinson. ¿Cómo ves? Es algo muy curioso que se menciona ahí, que ellos mencionan. Yo no sé qué tan cierto sea, pero Sherpa lo ha llegado a mencionar en varias ocasiones. Y digo, igual y nada más está... La publicidad, ¿no? Exacto. Exactamente, que yo creo que es un buen truco, ya lo habían hecho con John Lennon. Para el 27 de agosto del 82, ellos ya tocaban con Iron Maiden, con Gary Moore, con Marillion, con Twister Sister y MSG en el Festival de Ruin. Por puro peso pesado, literalmente, ¿no? Exactamente. Todas las bandas que están señalando que estaban... La mayoría de esos cogeos, hablando de Maiden, Gary Moore, yo creo que uno de los guitarristas, melódicos más completos que ha existido, Marillion, que en ese entonces, también una banda entre el metal y también el progresivo. Twisted Sister, que estaba en su pleno cogeo. Entonces, la verdad, sí, con puros pesos pesados estos cuates de Barón Rojo. Sí, exacto. El segundo disco, que fue el de Volumen, el Brutal, lo grabaron ya en Inglaterra, en los estudios que eran propiedad de Ian Gilliam, el vocalista de Eddie Purpur. Para poco tiempo después, en el 83, sacan su tercer disco, que fue el Metamoposis. La banda pudo tener la oportunidad de telomear durante tres meses a la banda de ACDC en Estados Unidos, pero no se realizó la inversión necesaria por parte de la discográfica para que ellos pudieran tener lo necesario y viajar para ser teloneros de ACDC. ACDC los había escogido, que ya era una banda, vamos, o sea, ya era ahí. Muy consolidada. Muy consolidada para ese entonces. Estamos hablando del 83. En ese entonces, fugía como compositor los hermanos Cortés y en algunas ocasiones también Sherpa, pero empiezan a surgir ciertas tensiones. Esos años, entre el 80 y el 86, trajo muchas broncas entre ellos que no pudieron solucionar y para 1987 publican un álbum de estudio llamado Tierra de Nadie, producido en aquel entonces por Joaquín Torres, que grabaron en Madrid. Venían ya un poquito para abajo. Con ese álbum comenzó un periodo de experimentación en el cual Barón Rojo buscó integrar su estilo compositivo con nuevos elementos. Destacaron en este álbum las canciones La voz de su amo, Sombras en la noche y la canción homónima de Tierra de Nadie, interpretada con sonidos orquestales. Esto no le gustó del todo a Sherpa y al público también porque sintieron, para variar, que de una banda que venía de un metal más sincero, más al estilo que nosotros conocimos, no era el metal de los 80, sino el metal que trabajaba gente como Judas Priest, Aaron Neyden, el metal que venía de la primera escuela. Mucha gente que sintió que se habían suavizado. Y a finales de 1989, José Luis Campuzano y Hermes abandonan la formación producto de la suma de los factores como la mala relación que llevaban ya con los hermanos Castro. La desilusión causada por una vez cada mes, cada vez menos repercusión mediática en España por parte del heavy metal. Acuérdate que estábamos entrando a la etapa del pop más dulcezón y del grunge por otro lado. Sobre todo les comieron mucho mercado por esa suavidad que empezaron a tener y Barón Rojo en particular ya no venía lo mismo por aquel entonces. Para esto, pues obviamente los hermanos Castro trajeron a nueva gente como José Antonio Nogal, Ramacán y él en la batería y Maxi González, también de ambos de una banda que se llamaba Tritón como vocalista principal y pues siguieron de gira. En la década de los 90 estos señores de Barón Rojo comenzaron a tener una lista de músicos muy muy cambiante siguen en activo en el nuevo milenio tuvieron otra vez cambios de miembros han seguido sacando discos pero cada vez se decantan más hacia el hard rock yo creo que su principal época fueron los 80's su mayor popularidad fue en los 80's y a raíz del 2000 para acá con esa ¿cómo le podríamos llamar? nostalgia por lo que sucedió en los 80's en España volvieron a tomar cierto impulso pero ya no fue lo mismo para empezar pese a que eran una una máquina en el escenario el grupo siempre estuvo dividido en dos por un lado los hermanos Castro y por el otro lado pues Hermes y Sherpa y tantas eran las diferencias que llegaron a tener que incluso llegaran a viajar por separado hacia los lugares que tenían los conciertos eso eso era muy mala onda ya se notaba una banda muy muy exactamente exactamente muy fracturada eran algo así como un matrimonio mal llevado a donde frente a los niños todo es felicidad pero cuando te vas a la recámara pues ya no hay nada que hacer ¿no? sí, claro su sonido sí es muy característico porque era una apisonadora impresionaba mucho gran parte de la crítica incluye larga vida al rock and roll en los 10 mejores trabajos del heavy metal en español de toda la historia lo habíamos dicho hace rato y a pesar de que tuvieron muy buenos discos hoy en día no son tan apreciados el heavy metal a mi gusto yo creo a grandes masas no tiene la misma repercusión que tuvo en un principio sin embargo sin embargo creo que los que son fans del heavy metal y que se van adhiriendo a él se convierten en personas muy leales al género y por eso es de que muchos y nos hemos dado cuenta nosotros en los capítulos lo mencionábamos hace rato ¿no? el heavy metal nuestros capítulos de heavy metal son de los más vistos curiosamente ¿no? y en la actualidad el 10 de febrero del 2019 la banda anunció en rueda de prensa a todos los medios que se despedían en una gira en el año 2020 gira que obviamente se vio interrumpida por la cuestión de la pandemia no vamos a mencionar al bicho porque si no lo monetizamos de por si no monetizamos pero por la pandegemia este anunció se tuvo que suspender y durante el 2021 regresaron en diciembre en diciembre apenas a hacer conciertos de despedida supuestamente yo dudo mucho va a pasar como tipo el tri o tipo algunas otras bandas que conocemos que llevan años y años despidiéndose pues siguen siguen activos ahora en los actuales miembros son Carlos de Castro los hermanos obviamente Armando Rafa Díez en la batería José Luis Morán en el bajo algunos invitados han sido Mel Collins que la jamonet John Landen Aurora Beltrán y Angel Arias José Martos que estuvo bastante tiempesillo con ellos en dos periodos de hecho y hay algo muy curioso también de los que se le ha acusado y yo los acuso personalmente de eso a Hermes Cantabria y a Sherpa si los volvieron a juntar una vez con los hermanos Castro ahí te va de que se les acusa de hacer todo en los últimos años por Mercadotecnia hubo un periodo de 2009 al 2011 donde hubo dos formaciones al mismo tiempo de Varón Rojo los hermanos Castro junto con Sherpa y Cantabria como el Varón Rojo original y otra con los hermanos Castro y otros miembros que fueron rolando para tocar los nuevos discos de Varón Rojo y ellos hacían presentaciones o sea los hermanos Castro hacían presentaciones con las dos bandas eso a mí se me hizo en lo particular muy bajo porque era evidentemente para sacar dinero ¿no? claro como ves en la actualidad pues ya sabemos a punto de despedirse aunque siguen en la carretera yo creo que han tenido una importancia muy muy relevante en el rock en español porque fueron de las primeras bandas en darse a conocer en otros países incluso han venido a México en varias ocasiones la revista Rolling Stone que ya sabemos que no es muy confiable pero la ha puesto como la dieciochoava mejor banda de rock en español no solamente de heavy metal sino de todo el rock en español sus álbumes volumen total digo brutal perdón y metamorfosis fueron incluidos en la lista de los 250 mejores de todos los tiempos como el número 17 y el 207 de los álbumes de rock en español de toda la historia no nada más del heavy metal si es una banda buena yo creo que su mejor aporte fueron los discos de los años 80 la formación original hasta que se suavizaron después de eso no es mal rock no es un mal material pero ya no podríamos considerar que es heavy metal ¿cómo ves su historia mi quiero yo ver? exactamente acabas de dar en el clavo el problema de de muchas de las bandas en su momento que iniciaron en el heavy metal es que se fueron suavizando inclusive bandas consolidadas en lo que viene siendo la la musica no el heavy metal anglosajón ¿no? por señalar una es metálica ¿verdad? que tanta controversia ha causado y que pues obviamente quienes no han tenido la oportunidad de ver el especial que hicimos de metálica los invitamos para que vean precisamente lo que estamos hablando y regresando con varón rojo es una agrupación interesante nosotros antes de tomar digamos en consideración que banda española habíamos platicado si era Mago de Oz o varón rojo consideramos que varón rojo tenía de alguna manera como un poquito más de blasones que los amigos de Mago de Oz que no quita que más adelante también platicaremos de ellos exacto y de algunas otras bandas de heavy metal español así es vale ¿tú a quién estás mi quiero jovencio? pues vamos a hablar les vamos a platicar en este caso de Rata Blanca considerados por la crítica especializada en metal como el pilar o uno de los pilares más importantes del heavy metal en español ¿por qué? porque obviamente estamos hablando de una agrupación que al igual que muchas como ahorita señalabas de varón rojo ha tenido también cambios continuos de integrantes el caso de Rata Blanca lo más chistoso si se me permite la palabra es que ellos batallaron mucho en tener un frontman o un vocalista pasaron varios vocalistas varios cantantes por la banda pero creo que el más icónico lo vamos a platicar en unos minutos ¿verdad? llega justo para lo que iba a ser su disco más consolidado pero bueno Rata Blanca es una banda argentina que se fundó por ahí de 1985 en Buenos Aires al sur de la ciudad en un barrio que se le conoce como Bajo Flores lo más destacado de esta banda y voy a hacer un pequeño paréntesis el fundador de este grupo es Walter Giardino excelente excelente guitarrista la verdad los que no han tenido oportunidad de escucharlo independientemente de sus trabajos con Rata Blanca de verdad yo me quedé pasmado con el virtuosismo de este hombre de verdad independientemente que te guste el heavy metal o no debes de escucharlo él es quien funda realmente la banda quien empieza este proyecto en 1985 él viene de una banda consolidada en la Argentina allá por principios de los 80's que se llamaba B8 no sé si la llegaste a escuchar mi querido y estimado mafo pero veamos la crema innata de lo que era el metal argentino bueno pues cuenta la historia que Walter Giardino en afán de obviamente buscar nuevos horizontes empieza a idear lo que es pues una nueva agrupación y esta agrupación era Rata Blanca entonces pues obviamente empieza a ver quienes van a ser sus compañeros de banda y empieza pues a invitar en un primer momento a gente como lo viene siendo el primer baterista de la banda y si quiero señalarlo porque también han pasado varios varios batacos en Rata Blanca Gustavo Rowe es uno de los primeros invitados a formar parte de de la agrupación ¿verdad? en un primer momento también con con ciertas con ciertas dudas pero se une también a ellos en un primer momento como voz como la primera voz de Rata Blanca Rodolfo Cava y lo que viene siendo Julie Ruth en el bajo Julie Ruth con la característica que viene de otra banda de rock pesado de metal en ese entonces que era Alacrán graba lo que viene siendo su primer trabajo por ahí de 1987 que tiene temas interesantes como Chico Callejero Gente del Sur Rompe el Hechizo y La Bruja Blanca obviamente como se imaginarán como te imaginarás pues con toda la temática de ese estilo de heavy metal pero aquí es donde empiezan los problemas porque Rodolfo Cava abandona el proyecto por cuestiones personales lo que obliga obviamente a la banda pues a buscar un nuevo frontman y entra y entra Saúl Blanche un cuate también ya muy consolidado en la escena del rock de metal en la Argentina a finales de los 70's él ya traía pues obviamente experiencia y es como Rata Blanca pues de alguna manera empieza a hacer sus ensayos para debutar un 15 de agosto de 1987 ante 600 personas que a lo mejor pueden parecer pocas pero es como llenan digamos el auditorio de Luz y Fuerza en Buenos Aires en ese mismo año se produce obviamente la segunda presentación de la banda en el teatro Lasalle no sé si usted Lasalle perdón lo estoy pronunciando bien y aquí pasa algo muy curioso mucho del público empiezan a a gritarle a Yardino B8 B8 lo cual pues obviamente él sí lo saca un poco de onda pero vuelve a pasar lo mismo Saúl Blanche pues de saben que pues como que esto no es lo mío me voy mucho éxito y otra baja para Rata Blanca en cuestión de la voz tiene razón se va su vocalista oficial y entra al quite Carlos Perigo que graba con ellos algunas de las rolas más interesantes como es el tema Días Duros que son rolas que hasta la fecha no pueden faltar en sus toquines desafortunadamente por problemas de salud él se tiene que ir y entra Chito Molina faltando una semana para terminar el nuevo disco también se enferma se queda sin voz se tiene que ir y otra vez Incantante pues provoca que llamen a Lowell Novello él nada más está un par de ensayos no se queda de lleno y no les queda de otra más que volver a llamar a Saúl Blanche ya que pues obviamente conocía la banda conocía algunos de los nuevos temas y les ayuda a grabar lo que es el disco que estaban produciendo para esa época y estamos hablando que el disco aparece en octubre del 88 y de alguna manera el que Blanche haya regresado Blanche perdón haya regresado a Rata Blanca la gente le llamó mucho la atención el disco tenía la voz de varios integrantes ¿cierto? es correcto es correcto y viene el preámbulo para lo que viene siendo el cambio más significativo de Rata Blanca que es para 1989 ¿qué pasa en esa época? aparte de que ya de alguna manera traían el problema digamos del vocalista integran un tecladista que fue Hugo Pistolfi le viene a dar un sonido diferente a la banda y es en ese momento a través de una invitación que se le hace a a Diane Barilari que por cierto él cantaba o era parte de una banda que se llamaba Días de Gloria que entra Rata Blanca ojo él no estaba convencido de entrar a Rata Blanca porque se le hacía mala onda por no decirlo de otra manera el dejar a su banda pero ¿qué crees? que son sus propios compañeros de Días de Gloria que le dicen que ni lo piense que se integre él como frontman o cantante de Rata Blanca y es aquí donde viene pues yo creo que la época dorada de esta banda porque justo para lo que viene siendo 1990 graban lo que es pues su disco más exitoso que ha vendido más de 5 millones alrededor del mundo que es Magos, Espadas y Rosas un álbum icónico no nada más en el metal en lo que viene siendo el rock latinoamericano en general sobre todo con dos de las canciones más icónicas insisto no nada más de ellos ni del metal argentino ni del metal latino el rock en general obviamente me refiero a Mujer Amante que tiene una historia muy curiosa la cual la canción ni siquiera se iba a incluir en el disco la canción nació digamos por inspiración de Adrián él lo platica en una entrevista que en alguna ocasión hicieron obviamente es una tal argentina y decía que le faltaba al disco alrededor de 5 minutos un poco más para que pudiera estar consolidado el 100 y sus compañeros le dicen sabes que pues mete tu canción en tu baladita para ver qué pasa mete la canción queda súper bien la rola y sucede que la disquera quería ponerla digamos como la punta de lanza de ese disco ellos se oponen es más no la querían tocar increíble es el clip de esa lata blanca exactamente hace cuenta en ese sentido y estos cuates decían no la empiezan a meter dentro de su set list y sucede que era la canción 5, 6 o 7 y la gente después de escucharla se iba algo muy curioso entonces lo que hacen ellos que sabes que pues en lugar de ponerla al principio la vamos a poner hasta el final para que la gente pues obviamente escuchen todo todo el repertorio es así como obviamente nace esta historia en lo personal a mí me fascina esa canción y en este disco viene otro de los temas icónicos de rata blanca que es la leyenda del hada y el mago también una canción padrísima con un solo muy largo pero es como rata blanca pues rompe cualquier tipo de estereotipo estigmas y demás en su natal argentina se vuelven un fenómeno a nivel internacional empiezan obviamente a consolidarse llenando recintos que antes un grupo de heavy metal en español no podía ser y bueno vienen obviamente telas giras a nivel internacional consolidándose por todas partes curiosamente en esta etapa de aproximadamente 120 shows en uno de los que se da en el estadio obras de buenos aires pues invitan a la banda de guían guían para los que no lo recuerdan guían guían perdón lo que viene siendo cantante de deep purple y black sábado serán muy afines de hecho muchas de las bases de rata blanca tienen que ver con estas bandas británicas creo que se nota en el sonido de este grupo y bueno de ahí nos vamos a 1992 con todo lo que viene siendo la gira ya del guerrero del arco iris obviamente ya con una convocatoria mayor pero ojo este disco no vende lo mismo que el anterior puesto que no tuvieron según argumentos de la banda pues el tiempo suficiente para prepararlo y aún así les va muy bien prácticamente recorren también varias partes de latinoamérica y varias partes de europa por eso hablamos que es uno de los pilares del rock o del metal latinoamericano porque realmente estos cuates han recorrido el mundo pasa algo muy curioso en esta etapa a partir del 92 empieza a haber críticas de que el grupo ya se está haciendo fresa que han perdido la esencia empieza a haber inclusive una serie de dimes y diretes con la prensa Walter Giardino señalaba que el rock pues no tenía por qué ser de un solo estatus y lo tenías que compartir con todo tipo de gente cosa que muchos catalogaron que no era de esa manera el mismo Barilari también se enganchó en eso entonces fue una etapa muy complicada para Rata Blanca nace como te digo su primera gira europea como tal con el nacimiento digamos de perdón de lo que viene siendo su siguiente material que es el libro oculto de 1993 que es un EP con una tendencia un poquito ya más pesada más oscura contrario a lo que tú citabas de Barón Rojo a Rata Blanca le pasa lo contrario se empiezan a ser más duros más pesados y ahí empieza a haber problemas y esperpanzas al interior del grupo al punto que en 1994 Barilari dicen ¿saben qué? yo necesito hacer una pausa ya no estoy muy convencido por cuestiones personales quiero dejar la banda y Rata Blanca termina digamos lo que viene siendo su tour y ahí es donde hay una separación curiosamente el teclista o el tecladista de la banda que es Hugo Vistolfi se va con Adrian Barilari para de alguna manera hacer un proyecto nuevo y diferente a Rata Blanca Rata Blanca contrata lo que viene siendo un nuevo frontman pero para serte honesto no pasó no fue igual la química que hay hasta el día de hoy entre Adrian Barilari obviamente y con sus compañeros es diferente si es el vocalista más consolidado fue el que le dio ese aporte esa internacionalización a la banda y por eso es que aunque han pasado a lo largo de todos estos años más integrantes han tenido infinidad de problemas pues simple y sencillamente Rata Blanca yo creo insisto comentario muy a mi a mi título personal que Adrian Barilari es quien realmente junto con Walter Jardino son los soportes y Guillermo Sánchez en paz descanse de lo que es el símbolo y la leyenda de Rata Blanca a nivel internacional y dentro obviamente de lo que es el rock o el heavy metal en español nada más para darnos una idea mi querido Marjo y terminar con esta gran agrupación argentina que sigue vigente tuvo una pausa entre el 1997 y el 2000 por cuestiones de que cada integrante quería hacer sus proyectos regresan han seguido de alguna manera trabajando en proyectos ya como banda siguen vigentes pero ahí te va alguno de los logros que han tenido ellos estamos hablando de 12 discos de oro 10 de platino 3 doble platino estamos hablando que algunos nacen su país y otros obviamente a nivel internacional al día de hoy la banda está conformada obviamente por Walter que es fundador y guitarrista de la banda Adrián Barilari que insisto es punto y aparte como vocalista Fernando Escarella Danilo Moshin y Pablo Motizak es como está conformada actualmente Rata Blanca una pandocotota me imagino muchos de los que nos van a seguir en este especial estarán de acuerdo con nosotros quiero señalar que difícilmente el metal latinoamericano sería lo que es sin esta banda argentina de Buenos Aires ¿cómo ves mi querido Moshin? una banda muy buena tiene razón ese disco es muy trascendental en el heavy metal en español de hecho fue el disco que los trajo aquí a México así es y pues bueno ¿qué podemos decir? fíjate que Guillermo Sánchez bajista del grupo fue por una septicemia producido por una bacteria que falleció desafortunadamente nunca se informó qué tipo de bacteria era la causante de la infección y el 27 de mayo del 2017 el vocalista de Rata Blanca Adrián Baleari colocó en las redes sociales una cinta de luto anunciando que había fallecido Guillermo Sánchez parte fundamental de la banda esa es parte fundamental tan así qué bueno que lo señalas que la banda inclusive para lo que era su aniversario como tal deciden suspenderlo y hacer en su momento lo que era como un toquín en memoriam de Guillermo Sánchez porque obviamente le pegó el grupo parte fundamental obviamente de la estructura de Rata Blanca claro claro igual ellos en el 2020 tenían planeado una mega gira por toda Argentina y parte de Latinoamérica se tuvo que ver suspendida hasta el 2021 regresaron presentándose en Córdoba por el primer concierto y en el 2022 pues siguen con sus shows de hecho vinieron a México si mal no recuerdo es correcto vienen seguido a México Rata Blanca nosotros los tuvimos aquí en Guadalajara no me hagas caso si fue por el mes de abril o de mayo no pudimos estar presentes por cuestiones pero sí es de esas bandas que cuando se presentan literalmente agotan entradas agotan entradas vuelvo a mencionarlo el heavy metal sus seguidores son de la legión de fans más fieles que existen y con justas razones son un género muy pues muy potente que cuando lo escuchas por ejemplo yo la primera vez que escuché The Midden me hice fan de The Midden y es una de mis bandas favoritas me encanta The Midden a lo mejor no tanto de Rata Blanca o de Larón Rojo pero entre mis bandas preferidas si hay como 5 o 6 de heavy metal maestro tengo entendido que en este 2022 van a sacar nuevo disco si mal no recuerdo han pasado también como bien dices un montonal de músicos en la actualidad es Walter Giaciano en la guitarra Adrián Baleari regresó en la voz Fernando Escarella en la batería Danilo Morsen en teclados y Pablo Motisak en el bajo que está en el bajo Guillermo pero pues han pasado varios como Chito Molina que ya falleció Guillermo Sánchez obviamente fallecido Rodolfo Calva Carlos Periego Saúl Blanch que lo hemos escuchado en otros lados Mario Yann todos ellos vocalistas en su momento de llenar Mario Yann todos ellos tratando de llenar ese hueco difícilmente ya cuando escuchas a Adrián no lo puedes sustituir o sea es de esas piezas insustituibles dentro de una dentro de una banda imagínate la importancia de Rata Blanca digo yo lo estaba escuchando y analizando obviamente hay grandes bandas argentinas ya hemos hablado de los fabulosos Cadillacs de Sumo obviamente Soda Estéreo o sea están a ese nivel siendo metal es de las bandas argentinas más consolidadas dentro del rock dentro del subgénero que tú le quieras señalar si exacto seguido lo vemos en festivales y no nada más en América o en el mundo en español sino también en el anglo han llegado a tener cierta trascendencia yo creo que si tenemos a Soda Estéreo por el lado del rock como el máximo exponente argentino yo creo que por el lado del heavy el máximo exponente tendría que ser Rata Blanca para mí lo es para mí lo es insisto y digo lo platicamos antes de iniciar esta emisión ya hablaremos también de lo que es el metal mexicano ¿verdad? pero obviamente hablar de Rata Blanca es hablar de los masters del metal latinoamericano por encima del que me quieran decir que si me agudeo los ángeles del infierno el que me quieran decir Rata Blanca sus logros son mucho mayores que los de cualquier otra banda de metal sin hacer menos a nadie obviamente honor a quien honor merece así es mi querido chavo y se le va a hacer este programa al heavy metal mexicano porque queremos dar a conocer bandas que han estado ocultas pero que tienen una legión de fans muy interesante y mucha calidad y mucha calidad en México hay una cantidad de músicos metaleros como no tienen idea muy muy buenos y presentes desde la década de los 70's nada más para darles una idea a la gente te gusta gente como Cristal de Cero Kerigma tú mencionabas hace ratito algunos otros así es inclusive ya ves que platicamos un resorte que en su momento en la década de los 90's fue de las bandas más consolidadas hay quien señala a Cuca vamos a dejarlo entre que sí que no pero hay bandas de Tijuana hay bandas de Querétaro hay bandas obviamente de Guadalajara de Ciudad de México entonces queremos hacer precisamente ese especial para dar de alguna manera también pues un panorama más amplio de lo que es el metal en México desafortunadamente no han tenido digamos el empuje los recursos la mayoría de estas bandas como a lo mejor digo haciendo un paréntesis Rata Blanca que decían en sus principios ellos tenían que rentar sus equipos para de los toquines que salían de mismo pagar o sea imagínate lo mismo sigue pasando hoy en día desafortunadamente el género del rock y en especial del metal es muy mal visto si el ser metalero se te tacha que no sabes de música que no sabes nada de nada error es un error garrafal al contrario me atrevo a decir que hay músicos dentro del metal mucho más preparados que de cualquier otro género y con justa razón lo que dices el heavy metal requiere de una preparación técnica en cualquier instrumento tocar heavy metal eso sí se los firmo no es tan fácil el poder tocar el heavy metal pero bueno nada más como noticia Cristal de Acero promete regresar en este 2022 ok ya tocaremos entonces el tema de Cristal de Acero banda mexicana obviamente que nosotros en los ochentas nos tocó verlos y escucharlos pero bueno en Coman te acuerdas claro en Drácula y en la Biblia ellos estaban muy enfocados a la ópera rock a la ópera rock pero eran una banda de metal claro exactamente es un dato curioso la banda que tocó durante muchos años con Luis Miguel Torre Blanca era una banda de heavy metal originalmente wow metal cristiano que por cierto también hay muchos ¿no? sí es cierto mucho metal cristiano pero bueno para mí como siempre es un organismo y un placer me quiero ayudar de haber estado platicando contigo un ratón esperen nuestros próximos programas el siguiente va a estar muy interesante no se lo esperan yo creo y pues va a ser un giro radical un giro totalmente no vamos a hablar de metal pero si es alguien que hablamos sí pero si podemos adelantar que va a ser yo creo que uno de los más grandes músicos de la historia ya no digas más así lo dejamos como siempre muchas gracias por escucharnos suscríbanse comenten y compartan nuestro material ¿vale? gracias nos vemos pronto mi querido mafo y un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores que cada vez son más eso nos da gusto y nos vemos pronto en una nueva emisión de Proyecto Rock en X tu ventana al mundo saludos arigato gozaimasu jeje en X Mujer de Proyecto allowed Gracias.